Querida Jaberot, querido Jaberín Parshat Ahareimot, primera lia aunque también es Shabbat Hagadol pero Shabbat Hagadol no tiene una lectura específica sino Shabbat Hagadol es únicamente por la prédica del Rabino durante ese día en la Torah comienza a ordenar Moshe Dios a Moshe y luego Moshe hacia los diversos protagonistas, su hermano la orden de no entrar a la parte más santa del tabernáculo lo que llamamos el Kodesh HaKodashim el Sanctum Santorum que no se debe entrar Behol Eid a todo momento sino que debe haber un ordenamiento esa parte más profunda donde se encontraba el Arca de la Alianza el Arón Abrit con las Tablas de la Ley el Polvillo de las Tablas de la Ley Primera y un Sefer Torah esa parte debía solamente entrarse en tiempos muy específicos la Torah enumera para el caso de Arón luego, más tarde, durante siglos y siglos la parte construida del Templo el Templo de Salomón, el Templo de Esra y Eugenia y luego la refacción de Herodes esa parte más alta parecido, digamos, a una sinagoga sería que tuviéramos una cortina antes de llegar al Arón Akodesh y ahí donde está el Arón Akodesh estaba el Arón Abrit el Arca de la Alianza con una tapa especial de oro y que tenía también los querubines a esa parte no entraba el Kohen Dadol solamente entraba en Kipur al Mediodía después de unas ciertas ofrendas y era un momento tan sublime porque el Kohen Dadol cuando entraba a esa parte pronunciaba el nombre inefable de Giro el Todopoderoso de la cual conocemos las consonantes pero no las vocales y todo el mundo en el patio del Templo se arrodillaba y gritaba las palabras Baruch Shem Kevodma Futol de Lambae el Talmud nos relata que cuando un Kohen Dadol entraba a esa parte en Kipur tenía un riesgo un riesgo de morir nos explican que si el Kohen Dadol era corrupto corrupto en el manejo de la recepción de las ofrendas o corrupto en la manera como fue elegido porque en esa etapa cuando los romanos influenciaban nuestro quehacer diario muchos Kohen Dadol eran nombrados por entre comillas palanca con el regente romano alguien que le colaborara al imperio entonces en ese momento tomaba un alto riesgo de morir cuando entraba en Kipur a esa parte por eso que como nadie más podía entrar si le pasaba algo entraba encadenado para poder sacarlo y de esa manera nadie podía entrar punto había que nombrar a otro siempre había un vice Kohen Dadol preparado para reemplazarlo según el Talmud escrito un par de años más tarde de esa etapa de esa época fallecieron 80 Kuanim Gedolim en un periodo relativamente corto que es después de la etapa Macabea activa hasta la destrucción del segundo templo 80 Kuanim por ser corruptos y las trajeciones que un Kohen Dadol no debe acometer de ahí nuevamente nos insiste primero la santidad de ciertos lugares y otro la limpieza espiritual y limpieza en el comportamiento que debe tener un líder especialmente cuando ya es un Kohen Gadol debe tener las cuentas realmente muy limpias antes había intervención divina en eso hoy ya la intervención será indirecta la sociedad humana tiene que tomar los correctivos y no permitir que grandes personalidades tengan elementos de corrupción sea en su vida personal sea en su vida pública y todo esto de Hol Loya Bob Hol Eitel Akodesh no llegue a todo momento en cualquier momento al Sanctum Sanctum Shabbat Shalom Ume Vorach ¡Gracias! 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 Gracias.